bienvenidos chicos y chicas al mundo de magic rus bueno estoy aquí haciendo un par de cositas vale porque ahora nos vamos a tardar lo nuestro y ahora nos queda pues que voy a deciros perdón el señor flint su despertar que lo hablamos ya nos queda lo más básico del mundo chicos dos ataques arena vale tenemos aquí a nuestra cuenta así que pim pam el primero así guay encima con él las cosas como son si no recuerdo mal misiones usando a flint pues nos viene perfecto dos ataquillos y fuera ahora ya está comprando tío joder aquí este no es como se pone las botas y hubo fugo como coño se llame es aparte de que es anciano es el número 2 en arena pero bueno lo normal ya saben sata se queda el tercero no tiene ganas de jugar arena todavía me parece pues sata coge cosas raras pero bueno tiene pepinos bueno ahí ya están discutiendo eso es lo normal yo voy a ir haciendo lo básico mientras tanto vamos a seguir a lo nuestro mientras está el ataque no vamos a estar dos horas viendo cómo realizar el mapa vale un deseo diamante y un deseo de oro gracias me dan la mayor mierda del mundo bien nos vamos a lo más básico dos por aquí este yo voy a comprar todo esto y me diréis que estoy loco sí a mí no me importan ahora mismo los diamantes nada ya ahorraremos primero primero lo importante vale para mí ahora mismo lo importante es sacar y eso pero bueno da igual no pasa nada vale lo más básico es terminar a acción para el que no lo sepa ya estamos bufeando talentos terminando bueno los más básicos metiendo a nivel 7 los dorados luego le toca a este que este está ahí a puntito pero este como da resistencia y poder luego nos iremos a este literalmente que está en nivel 7 nos faltaría subir al 8 la penetración mágica y los pequeñitos que son los más básicos del penetración poder vida y armadura seguramente empecemos por el de vida y armadura lo más básico aquí donde le veis pues ya está en un 98 o sea está a tiro de rezo si saliera de sacarle duro pero bueno vamos a lo de siempre cogemos un héroe bajito mínimamente ángela y en automático vale una regalada y una solo voy a estar no pasa nada a cogerlo del campo de gloria y nos vamos para acá nos vamos a buscar a acción que lo hemos quitado por lo de los top ya lo sabéis y que no me queda todo esto pero yo y los diamantes son pues para precisamente esto 1 y 2 con suerte sacamos todo en 2 no si vale llama revelar tenemos 9.000 nos queda esta por sacar bueno lo dicho yo voy sacándolo todo nivel 8 nivel 12 vamos ahorrando hay que activar tormenta vale y como siempre diréis joder estás todo loco si le hago tormenta hasta aquí le voy sacando los 4 que le faltan vamos bufeando y con él lo que nos queda esta no se toca porque necesito dos no recuerdo mal yo me voy a tecnu que pesados con la nieve coño como si nunca hubieran visto nevar en este puto país me cago en la madre que los parió bueno lo dicho al gasto vamos a hacer llevo como 3 tecnu ya hechos antes de este es exagerado todo lo que necesita luego aquí necesita otro aquí otro bueno aquí ya nada bueno tengo unas cuantas hechas ya para la siguiente y lo dicho le vamos a ir subiendo poco a poco alma estelar los artefactos pues ahí ahí este le hemos puesto por de relleno lo normal y tenemos cofre de comandante que bueno ya que el despertar de flin se nos está alargando un poquito sinceramente porque hasta dentro de nada nos seguiremos bueno vamos a hacer las cosas básicas lo que nos falta yo estoy haciendo una media de 190 200 de experiencias diarias implica que bastante no llego ya a los 3000 vale yo a mi cada vez que llego evento ya me da igual sinceramente no vamos a ser claros tengo todo ya como lo quiero yo solo necesito pues subirlo ya así de camino pues vamos dándole bueno una épica así me gusta juego así me gusta me de las épicas a ver ya hemos llegado volvemos a atacar con flin ya está lo que tarde y mientras seguimos pues con el comandante ya como tarda tal ahora abrimos todo a mi realmente lo del evento el comandante me da ya igual a vosotros tenéis que aguantar si queréis los épicos más que épicos los supremos tenéis que aguantar hasta hacer 8000 puntos siempre os lo digo pero yo ya que lo tengo hecho a mi lo que me interesa es subir poder ya no hay con suerte subirlos a dorado a casi todo con lo cual hacer yo que sé 3000 puntos 5000 ya no me cuestan o ya no los necesito literalmente vamos a ser claros yo ya no los necesito bueno mira solo con eso he hecho 1400 10 de estas a mi me interesa mucho las 7 que faltan vale lo interesante de esto es que podéis ir haciendo para los que no sepáis que mucho me lo habéis visto podéis hacer el evento el comandante e ir cogiendo cosas de estas que son sublimes hasta que os llegue y tal pero nada de subirle poder ni cosas de esas muy exagerado solo a las gemas que realmente necesitéis ya habéis visto mil vídeos de estos hablando sobre esto no es tan difícil joder y lo peor de todo chicos que encima os tengo que traer ahora otros 5 vídeos no sé si no os lo voy a subir hoy me da que os lo voy a grabar mañana 2500 pues bueno tampoco es tan malo yo ahora me voy aquí pues nos vamos a disolver y vas cogiendo pues todo lo que haga falta las piezas siempre son importantes todo lo que te de eh mira aquí hay unas botas gracias y no hay anillos bien yo ya tengo todo doradito ¿qué vamos a hacer? muy sencillo ver el poder para los que no lo pillen la vara me pide que me hacen falta otras 3 épicas me acaba de salir una épica yo me voy a la vara aquí en la vara tengo cosas pero en la vara no tengo la de poder vale esto yo me voy abajo a ver gemas pues ya subiré a las épicas o a las supremas raras tengo sublimes unas cuantas que no tal y de joya épica tengo una de penetración en ese caso me voy a anillo que la tiene y me voy a collar imperial que no la tiene que tengo que hacer poder mágico bien bueno ahora seguimos despertamos a flinky fight the power ya era hora ahora vamos a ver un poquito su habilidad segunda habilidad que ya lo dije yo super flinky que me hacía mucha falta sinceramente vamos a meter el marduk vale que resonancia profunda el aumento del poder físico a sus aliados cuando los peses de un aliado bajen al del 30% se vuelve inmune a la mayoría de los efectos de control la pelea de empujar y aumentan un nivel de habilidad etc etc bueno si claro va a haber vídeos tu puta madre yo no traigo vídeos al canal y esto lo vamos a subir a 5 ya está ya subiremos el resto cuando terminemos de subir action y ya está no hay mucha complicación vale bueno volviendo al comandante yo me voy a venir hemos dicho que botas no tiene refinación si claro mil diamantes y podría refinar casi todo exactamente ves tenemos otros tenemos la esto es suprema esta es épica vale yo tengo aquí la suprema en magos cañones claramente eso es lo que voy a subir ahora yo creo y en el collar que son tanques y soportes no me hace tanta falta aquí son tiradores y magos pero ya la tengo lo cual habría que buscar en magos Pou yo creo que Pou se podía quitar ah no Pou no Pou no Pou bien Juanjo de Spen que hace tanto que no lo hago sinceramente que es que se me olvida bien pues ahora te vas a ir aquí la otra era sublime así que nos vamos a subir a las sublimes vamos a dar esto y que nos diga que nos lo sube a nivel 14 pues pum 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 mas pum mas pum mas pum mas pum la metemos al 15 de aquí le metemos 16 17 no sé dónde dónde coño estaba yo perdón 111 de nivel está bastante bien el otro 100 113 me interesa subir aquí toda la de crítico ni siquiera sube y me he comido todo vale para subir a nivel 25 pero bueno lo normal 34.000 un poco más de poder un poquito más pues ya está suficiente hemos subido por 9.34 en un momento estamos en 9.30 esta mañana así que de puta madre aquí mi primo sigue comprando como veis no sé qué coño hace pero bueno lo dicho chicos porque os voy a subir los dos vídeos el anterior primero luego este seguro que ya lo habéis visto esta tarde tenéis un directito así más o menos de centillo de aquí a unas horas vale así que espero veros en él un saludito a todos y nos vemos en el siguiente en el directo de esta tarde así que bye bye